Ya no se ve, ya no se ve, ya no se ve, ese gordito se perdió Dale gordito, dale que tu puedes, dale Saló, 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 saló Ahí se perdió el gordito Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pues el gordito anda muy rápido, estoy poniendo el pulso, una de las dos Perdón, perdón, perdón Gordo no ha pasado de kilos Ese es el disco que el jefe le dedica al gordito Ya regresa, ya regresa Necesitamos dos cámaras para coger la cara Ahora sí, ahora sí, llegaste, llegaste Llegaste, llegaste Pesón paradito, pesón paradito Ay, qué puta Ahora cómo te vas a bajar de ahí, brother No jodame Otra vez No han visto que se va a caer a la una A la dos A la una A dos ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? ¿A dónde vas a pararte de ahí, brother? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? Ok Ahora a subirla Ok Ok ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? Σ